El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor, con mar oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar, sentimos todos tan bien Y que no están solos Queremos ayudar, con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor, lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Ya aquí estaré, a tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender, la manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor, lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo No hay nada que temer, si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Tantos necesitan un nuevo amanecer Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer Somos amor, somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que alumbre con ardor, lo más oscuro Lo más oscuro Con cada amanecer El sol vuelve a renacer Es ordenante, si estamos juntos Somos amor, somos el mundo No hay que esperar Que sepa que importantes son Somos la luz que alumbre con ardor, lo más oscuro Somos el mundo Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Latino unidos, pero más que nada somos humanos Cuando uno está para abajo, eso es cuando das la mano Eso es un hermano, Dios bendígalo Ay, ya no se pase La buje, ya tú sabes, estamos claros We are the world We are the children We can bring it down We just rebuild Somos amor, somos el mundo Somos latinos Esto es un grito mundial que retumba en tu nación Somos el mundo, una raza de paz, un corazón Somos latinos unidos en una canción Con una poderosa visión Con quien nos lleva la visión Por fe Haití renacerá del polvo y la ceniza Cada niño tiene derecho Yo me llevo a la sonrisa Dale la mano a tu hermano Sirve de consuelo Sirve de la tierra Capacita tesoro de los cielos ¡Vamos! 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 Juntos tú y yo La fe y la esperanza que un día se acabó Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Con una nueva esperanza Somos latinos Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que adumbra con la luz No más consuelo Hamas ¡Vamos! ¡Vamos!